¿Qué te parecería comerte un bizcocho en la noche y perder grasa, ayudarte a perder grasa abdominal? El día de hoy te tenemos una receta increíble, súper rica, fácil de hacer y que tiene dos ingredientes de los cuales hemos hablado antes en el canal. Uno de ellos, muy conocido por varios estudios que ayuda a acelerar el ritmo metabólico basal, la cantidad de calorías que tu cuerpo necesita en reposo, y el otro que te ayuda a perder grasa, inclusive grasa abdominal. Esta receta tiene dos partes y quédate porque ahí es cuando te vamos a decir cómo la tienes que utilizar dentro de tu plan nutricional. Antes de conocerme, ¿tú alguna vez hiciste dieta para bajar de peso? ¿Cómo eran tus cenas para bajar de peso? No eran cenas, o sea, aplicaban esas dietas falsas. ¿Cómo dietas falsas? ¿Qué eran? O sea, que la dieta de la manzana, que la dieta de la piña... No la tomes más de dos veces al día porque te puede dejar muy, muy placa. Que la dieta del Gatorade. ¿Cuál es la dieta del Gatorade? Tenías que tomar un Gatorade como una comida. Ya. Y entonces tomaba un Gatorade en la mañana, un Gatorade en el almuerzo, un Gatorade en la cena. ¿En serio? Sí. Y obviamente bajabas. Sí. ¿Y después qué pasaba? Me suplaba. Y ahora entiendes por qué. Sí. Les voy a ser muy sincera, a mí me gusta comer sano, pero en el comer sano también podemos caer en el aburrimiento, entonces siempre que quiero comerme una ensalada y ensalado, a veces ya me aburro. Claro, a todos. A mí también. Cuando fui al nutricionista cuando era gordo me mandaban a comer pura proteína y ensalada, siempre era lo mismo. Una vez me mandaban a comer té y galletas, me quedaba con hambre y era aburridísimo. Y por eso a nosotros nos gusta enseñarte estas recetas que hemos ido aprendiendo con los años, que utilizamos con nuestros pacientes y clientes, para que no caigas en esa monotonía y no pienses que comer sano o comer para bajar de peso... Debe ser difícil y penoso. Y aburrido. Así es. Perfecto entonces, comencemos con la receta. Sí. En dos partes. Aquí ya tenemos nuestro primer ingrediente, que son dos huevos. Los huevos tienen proteínas y grasa. Y por eso es que esta receta, a pesar de ser dulce, te da los nutrientes que necesitas. Aquí tienes ácidos grasos esenciales, aminoácidos esenciales, que hemos hablado bastante de eso, vitaminas y minerales. Y por eso esta va a ser la parte más nutritiva de la receta. Aunque los otros ingredientes también van a aportar diferentes nutrientes y mucho más sabor. Siguiente paso, batir los huevos. Remover los huevos. Remover, batir. No, así es así. Lo vas a mezclar. Así, bastante. Es porque no vamos a usar nada para elevarlo, sino que tienes que... Le vamos a meter aire a los huevos. Ajá, segundo ingrediente. Segundo ingrediente, ¿cuánto? Una cucharada. Una cucharada. Una cucharada de aceite de coco. Y esto es otra porción de grasa. Este es uno de los ingredientes que les decía que se ha comprobado en varios estudios que te ayuda a perder grasa. Se los pongo por aquí en pantalla. Pero lo importante para ver los resultados que quieres es saber cuánto tienes que usar de él. Que en este caso es una cucharada. Pásame el tercer ingrediente. Like. Tercer ingrediente es un like. Una cliente me dijo, me encanta su ingrediente de sorpresa. El ingrediente de sorpresa. Por cierto, puri. Saludos. Puri, saludos. Y ponnos el ingrediente en este momento. Ella siempre dice, voy a ponerles el ingrediente. El ingrediente secreto. Sí. Bueno, ya mezclamos el like aquí con todo. El ingrediente de sorpresa. Vamos con el siguiente. Bueno, aquí tenemos dos cucharadas de harina de almendras. Me han preguntado algunas personas si es que pueden utilizar almendras completas. Y sí, pueden utilizar almendras, pero los pueden licuar o poner en algún procesador de comida y lo utilizan si es que no encuentran harina de almendras. Dos cucharadas igual. Bueno, porque tenemos que ir mezclando los ingredientes cada vez que... Para que se incorpore todo. O sea, una masa uniforme. Ok. Y aquí hay dos cucharadas de coco rallado. No es harina de coco, porque la harina de coco te deja un poco secas las cosas, ¿no? Especialmente cuando la usas demasiado. Pero cuando utilizas coco rallado, aparte de que le da un toque riquísimo, no queda tan seco. Pero si tienes harina de coco, lo que puedes hacer para que no te quede seco es ponerle a esta receta media cucharadita o una cucharadita de mantequilla clarificada. Como no vamos a utilizar mantequilla en esta receta, sino que utilizamos aceite de coco, por eso es que hacemos ese cambio. La idea es que te quede como una masa, que no te quede muy aguado. Si es que los huevos son muy grandes o si es que no estás midiendo las cucharadas bien te puede quedar aguado. Y si pasa eso, puedes ponerle más harina de almendras para que te quede como una masa. Sí. Y en caso de que no quede, más bien que quede muy seco o que quede muy grumoso, deberían ponerle un poquito, una cucharada de agua o una cucharada de leche de almendras. Excelente idea. El siguiente ingrediente que vamos a incorporar le va a dar un toque súper rico, diferente. Es esencia de vainilla. Sí. Media cucharadita de esencia de vainilla. Teníamos también esencia de coco, pudimos haber puesto esencia de coco, si te gusta el coco puedes ponerle esencia de coco. Realmente ahí pueden jugar con los sabores. Con diferentes sabores, sí. Con los sabores. Ahora vamos a hacer algo diferente, que probablemente no has visto mucho en recetas de este estilo, pero que te va a dar más aminoácidos, más proteínas y que si te preocupa la flacidez de la piel, la flacidez del músculo, vas a colocar 10 gramos de Collagen Booster, esto es colágeno hidrolizado, sin azúcar, sin sabor, eso es importante. Si estás interesado, te dejo el link en la descripción. Y que también lo vamos a utilizar después para la segunda parte de la receta. Antes de mover esto, pongamos una vez el endulzante. Stevia. Voy a poner stevia al gusto. Si utilizas sobres, vas a necesitar alrededor de 5 sobres de stevia. Si utilizas gotas, son entre 5 a 6 gotas de stevia, pero también a veces varía dependiendo del sabor. Lo que te recomiendo es que comiences con... Con menos. Sí, y que lo pruebes. Y vayas incorporando un poco más. Perfecto. Excelente, excelente idea. Lo vas incorporando poco a poco, pero toma en cuenta que como esto lo vamos a cocinar, en el momento que se cocina, baja el sabor del dulce. Si lo quieres un poco más dulce, crudo, porque cuando se cocina se baja ese dulzor. Muy bien, ya tenemos esto todo mezclado. Vamos a colocarlo en un recipiente. Para luego, lo puedes poner en el horno, lo puedes poner en el microondas. Nosotros vamos a usar el microondas. Como quieres. Si lo vas a poner en el microondas, entre 2 a 3 minutos suele bastar. Si lo vas a poner en el horno, a 180 grados, más o menos son entre 25 a 30 minutos. Lo que tienen que ver es que se separen los bordes del recipiente. Aquí tenemos nuestro bizcocho, ya está listo. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es con la que vamos a acompañar este postre. Vas a necesitar leche de almendras o de coco sin azúcar y la vas a poner en una taza. Ahora la vamos a calentar en el microondas entre 30 segundos a 1 minuto, dependiendo de la intensidad de tu microondas. Bueno, ahora que tenemos la leche caliente, vamos a agregar una medida de colegio booster. A ver, vamos a mezclar esto antes de poner los últimos dos ingredientes. Y ahora sí, media cucharadita de canela en polvo. Por lo general la canela cuando la pones en un líquido no se disuelve bien, pero si el líquido tiene una base grasa, así como las almendras o la leche de coco, se disuelve mucho mejor. Es más, yo he disuelto canela con aceite de coco. Ah, sí. Bueno, y para endulzarla vamos a poner este ahí al gusto. Ya está nuestra cena. Ahora sí, vamos a probar esto. Estoy que me muero de hambre y huele riquísimo. Parece una cena navideña. ¿Cena navideña, es verdad? Sí. Y huele, huele navidad por la canela. Ok, vamos a partir esto, mitad de mitad. Ahora sí, ¿cómo lo vas a incluir en tu plan nutricional? La mitad de esta receta equivale a media porción de proteína y a dos porciones de grasa. Y cuando la acompañas ya con la bebida, completas la porción de proteína. Básicamente así es. Anda tu plan nutricional y ya sabes cuántas porciones tienes que comer. Si tú no tienes uno aún, anda en jefes.com slash test. Toma el test y escala el programa adecuado para ti. Bueno, y ahora vamos a probarlo. La mejor parte. Aquí yo tengo que completar más grasa. Yo podría agregar más aceite de coco aquí, por ejemplo, la bebida. Pero ahorita me lo voy a comer así. Una cena ligera, dulce, diferente. Te sacan los antojos. No sé qué me recuerda. ¿Algo? Lo que tú decías. No, algo a mí personal. Como esas coladitas que te hacen de chiquito. Puede ser, ¿no? Por eso, o sea, es como la textura así. Es el colágeno. El colágeno le da esa textura. Sí, o sea, es como pesadito. Ajá. Sí, no queda aguado como que le pusieras solamente leche de almendras y canela, sino que le da esa textura. Y te mejora la piel, la flacidez. Hola fanáticos del fitness. Soy Eran Yepes, especialista en nutrición fitness. Y yo te voy a poner en forma mientras comes saludable y rico. Te tengo una receta increíble. Es sumamente fácil, como siempre, es una cena. Porque siempre nos están faltando ideas de qué podemos comer en la cena. Estamos tratando de bajar de peso, reducir grasa corporal. Así es que hoy día les traigo una receta increíble. Para esta receta vamos a necesitar carne molida, súper especial, que es reducida en grasa. Vamos a colocar media cebolla perla picada, medio pimiento verde picado. Y para darle sabor a esto, vamos a poner sal marina al gusto, laurel en polvo, ajo picado también. Y si les gusta el sabor picante, pueden añadir pimienta cayena. Vamos a mezclar todo esto aquí al gusto y vamos a hacer unas pequeñas hamburguesitas. Ya les voy a enseñar. Ahora vamos a poner una cucharadita de aceite de coco. Esto es simplemente para que las hamburguesas no se vayan a pegar en el sartén. Ahora vamos a hacer unas pequeñas como tortillas. Hay personas que para hacer esto utilizan pan rallado. Eso es carbohidrato innecesario y utilizan huevo. Y realmente no lo necesitamos cuando lo hacemos de esta manera. Queda así delgado para que se cocine. Ahora vamos a aprender esto. Si tienen una cocina a gas, es en temperatura media. Como yo tengo una cocina a inducción, va a ser en 5. Lo van a cocinar inicialmente 2 minutos de cada lado. Una vez que pasen 2 minutos, van a voltear las carnes y presionarlas ligeramente. De esa forma se cocinan por dentro también. Igual tienen que ir revisando constantemente. Mientras se cocinan las hamburguesas, lo que vamos a hacer es colocar coliflor picada en un recipiente de vidrio. Y esto lo pueden cocinar, si quieren, también en una sartén. Pero yo prefiero, por practicidad, porque realmente retiene muchos más nutrientes, prefiero cocinarlo en microondas durante 3 minutos. Que lo vamos a poner aquí, sin agua, solamente picado en un recipiente de vidrio, 3 minutos. Y esto ya está listo, las hamburguesas listas. Esto también ya se terminó de cocinar en el microondas. Y me olvidé decirles, si quieren pueden ponerle un poco de sal. Como ya me parece que la carne tiene bastante sabor, personalmente no le puse sal. Pero pueden ponerle algo de sal, pueden ponerle curry también, para darle un poco más de sabor. Lo que yo voy a añadir al final es salsa de tomate. A mí me encanta la salsa de tomate. Es la forma en la que yo como saludable en un 95% y pongo algo de salsa para disfrutar mucho más lo que estoy haciendo. Ahora voy a añadir aguacate o palta. En algunos países le dicen palta también. Para las cantidades, recuerden, las cantidades son importantes. Tienen que dirigirse a su plan nutricional para ver las cantidades que deben de comer. Entonces aquí, ¿qué tenemos en este plato? Tenemos proteína y un poco de grasa en la carne molida. Tenemos vegetales con muy pocos carbohidratos, bastante fibra. Tenemos aquí grasa buena por parte del aguacate. También algo de fibra. Y este es un plato bastante bueno para personas que están en una dieta baja en carbohidratos, una dieta cetogénica. Y usualmente estas son personas que tienen resistencia a la insulina, que tienen sensibilidad a los carbohidratos. Que les va a venir este tipo de alimentación muy buena. No solamente para bajar de peso, sino para tener suficientes nutrientes. La mayoría de las personas, ¿qué errores cometen? Hacen solamente el vegetal y la proteína. Que efectivamente es bajo en calorías y los va a ayudar a bajar de peso. Pero omiten la parte de las grasas buenas con el fin de no elevar más las calorías. Pero una dieta baja en calorías, recuerden, metabolismo lento, pierden masa muscular, les faltan nutrientes. No es algo sostenible a largo plazo. Así es que esto es muchísimo mejor. Mira lo que tengo aquí. Lorena va a hacer una receta muy rica el día de hoy. Y fue a comprar uno de los ingredientes especiales que necesitamos para esta receta. Y trajo este monstruo gigantesco. Era el más pequeño que había. ¿Qué es? ¿Qué creen que es? Pongan en los comentarios qué creen que es esto de acá. Bueno, la comida italiana es una de mis favoritas. No, es la favorita definitivamente. Me encantan las pastas, la lasaña. Pero obviamente es algo que no puedo comer porque engorda. Porque la harina blanca no es buena. Así es que he visto alternativas. Para igual tener esas opciones súper ricas. Y que sean más nutritivas. Que no solamente no me engorden, sino que no me hagan daño. Pero igual de vez en cuando sí como algo de pasta, especialmente post-entrenamiento. Pero muy de vez en cuando. Lorena nos va a traer esta receta cetogénica que el otro día preparó y está riquísima. Yo un día inventé en mi casa una receta y traje mi almuerzo acá a la oficina. Y Adrián prácticamente se me comió todo mi almuerzo al momento de ver mi receta. Y me dijo, ¿qué le pusiste y todo? Y le dije, no, son unos secretos así y recetas que yo combinaba, que me enseñaba mi mamá. Pero, diles la verdad. No trajo de la casa, lo preparó aquí. Entonces olía todo rico y obviamente como no lo voy a quitar. Ya, pues yo le dije, déjame preparar tal cosa. Y él empezaba a ver qué le colocaba y todo. Ok, entonces empezó a comer un poquito. Y por suerte hice bastante, porque si no me quedaba sin almuerzo. Claro, y la salsa era lo más rico de todo, ¿no? Bueno, vamos a decirles entonces, ¿cuál es la receta? Ya. ¿Con qué comenzamos? Con el mutante. El mutante. El mutante. A ver, el vegetal mutante. Bueno, esto es un zucchini. Un zucchini mutante, pero es demasiado grande para lo que vamos a hacer. Así que vamos a cortarlo. La verdad, esto si ustedes quieren lo pueden poner con cáscara, pero aquí lo vamos a hacer sin la cáscara. Así se ve más como pasta. Ajá. Dicen que la comida entra por los ojos. Ajá, vamos a ver. Las técnicas culinarias de la nutricionista Lorena. ¿Has hecho alguna vez esta lasaña? Esta lasaña, esto no es lasaña. ¿Has hecho alguna vez lasaña con este vegetal? Claro, la hicimos con Mary, pero eso es para el minicurso de dieta cetogénica. Hicimos un video en el que les decimos cómo preparar los alimentos en la dieta cetogénica. Ya. Y justo fue una receta de lasaña. Prácticamente se parece a la lasaña normal. O sea, el sabor era igual, porque la salsa y la carne y el queso le daban el sabor. Si te pones a pensar, las partes así como el arroz, el fideo, el pan, no tienen sabor como tal. No. Lo que le da el sabor son las cosas que tú añades. Por eso es que cuando reemplazas con cosas como esta, van en carbohidratos, más nutritivas, y tiene el mismo sabor. Vamos a ver de la mitad, de la mitad, ¿para qué? Nosotros vamos a utilizar esta herramienta para hacer la pasta, pero no hace falta. Pueden utilizar simplemente un cuchillo, pero esto sí les va a ahorrar tiempo. Y es bastante económico, creo que cuesta 15 dólares tal vez en Amazon. Les dejo el link en la descripción si están interesados. Vale la pena. Esta es la primera vez que usas tanto tecnología. Primera vez que uso esto. Por lo general yo uso es el cuchillo. Si fuera un zucchini de tamaño normal, no un zucchini mutante, podrías colocar el zucchini directamente ahí. Simplemente le das la vuelta. Incluso puedes colocar esto de aquí para que sea más fácil. Pero como el zucchini era muy grande, nos tocó hacer esto. Siguiente paso. En una olla vamos a poner a hervir un poco de agua y cuando ya es hervida, vamos a colocar el zucchini. Agua con sal, ¿verdad? Así es. Agua con un poquito de sal. Vamos a colocar el zucchini, pero no va a durar mucho. Se lo sumerge un rato y se lo saca. Claro, se cocina rápido. Si no, se cocina demasiado rápido. Entonces, voy a poner una porción aquí. Voy a probar uno a ver si está bien. Quedó al dente. No muy suave, no muy duro. Y listo. Ya. Igual se te fue un poquito de agua. Supongo yo que tendríamos que colarlo para... Ajá. Sí, yo sé que con un sedazo nos hubiera ido mejor, pero realmente, Lorena lo dañó. Así es que nos tocó utilizar esto. Bueno, ahora vamos a preparar el... bueno, a condimentar nuestro acompañante del espagueti. La proteína. Así es. Pollo, pechuga de pollo. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a ponerle sal al gusto. Sal marina o sal rosada es la que nosotros recomendamos. Igual no mucho porque vamos a condimentar nuestro... nuestra salsa. Pimienta al gusto. Esta receta para una cena espectacular. Esto le puedes preparar hoy a tu enamorada que está de cumpleaños. Pero si ya la estamos preparando, pues. Ya la estamos preparando. Entonces, no, prácticamente yo estoy preparando. Ahora tú más tarde tienes que prepararla. Te has ganado tu sueldo. Ahora es... este es comino. Bueno, la verdad, pueden aliñar su proteína como les guste. Yo aquí le voy a poner curry, pero le pueden poner cúrcuma también. Pueden ponerle ajo picado. O si realizan algún aliño casero, prefiero que sea casero, no esos aliños que compran en los supermercados. Que tienen... ¿Cómo se llama esto? Que mencionamos en un video que era pésimo. Un otamato monosódico. Un otamato monosódico. Nunca. Ese no. Hay una marca, ¿no? Vamos a ponerle un bip. Ajejito. Me gusta ponerle mostaza. Entonces, con esto, aliñamos nuestra proteína. Listo. Ahora vamos a colocar aceite de coco en el sartén. Ya. Y primero vamos a colocar nuestra proteína. Yo no sé si ustedes saben, a mí no me gusta levantarme temprano. Debería. Quiero cambiar. Quiero hacer un hábito para levantarme más temprano y tener más horas en el día. Sino que yo soy una persona que siempre ha trabajado mucho más en la noche. Pero realmente eso creo que me está afectando. Debería más bien levantarme temprano y así hacer más cosas a lo largo del día. Quiero levantarme a las 5 de la mañana. Muchas personas están haciendo eso ahora para ser más productivos. Vamos a ver cómo me va. No sé si lo puedo hacer, la verdad. Yo trabajo en la noche. Me encanta trabajar en la noche. Diles a qué hora escribo mandando ideas al grupo. 3 de la mañana manda ideas al grupo. Y lo peor es que quiere que le conteste. No, yo no quiero. Eso es mentira. Quiere que le conteste. Lo mando al grupo porque después se me va la inspiración. Y ahí ya tengo en el grupo y todo el mundo está en la misma línea. Pero tenemos que trabajar como equipo. No estamos en la misma línea. Unos estamos en el quinto sueño y él sigue despierto. Pero saben en lo que vamos a trabajar después. Mira, cuando llega la inspiración tienes que anotar todo. Porque si no se te va. Pero puedes anotar las notas del teléfono. Te voy a enseñar dónde está. Y después nos invita. Solo pon el teléfono en silencio ya. No tenías que te despierto. No te despierto. Una vez me vibró el teléfono en la cara. ¿Y qué haces con el teléfono en la cara? Estaba cargándose. Creo que me quedé dormida con el teléfono. O sea, Lorena se pone a cargar el teléfono cuando está durmiendo en la cara. ¿No has escuchado que esos teléfonos explotan? No, o sea, fue sin querer. Estaba dormida. Ya me quedé dormida. Bueno, vamos a esperar que se prepare el pollo. El siguiente ingrediente va a ser un like en este video. No, fuera de broma. Realmente nos ayuda bastante cuando ustedes dan like en estos videos. Porque llegamos a más personas. Si llegamos a más personas vamos a poder crecer mucho más el canal. Poner videos más seguidos. Mejorar también la calidad del contenido. Tener a más personas haciendo investigación. Así que todos salimos ganando. Lo bueno es que gracias a ese like están ayudando a otras personas a que vean nuestra información. Y pueden así cambiar su estilo de vida. Los videos llegan un montón de personas más. Bueno, nuestra proteína ya está. Y vamos a poner esto por acá. Porque vamos a preparar nuestra salsa. Esa es mi parte favorita, la salsa. Vamos a colocar la última parte. Un chorrito que quedó del aceite de coco. No hace falta, pero todavía tienes ahí. Sí. Y vamos a sofreír. En sí es un cuarto de cebolla perla. Ahora vas a agregar dos dientes de ajo picados. Ya, vamos a colocar sal marina al gusto. Vamos a utilizar crema de leche. Bueno, la crema de leche es la base grasa de esta receta, ¿no? Así es. Para el final, vamos a colocar pasta de tomate. Y al final, colocamos nuestro pollo. Pero no se vayan todavía porque quiero que vean cómo va a quedar. Y falta un paso final importante también. Bueno, aquí está nuestro pollo. Si deseas agregar otro tipo de ingredientes, puedes colocar champiñones. O puedes colocar albahaca. Ya quedó la receta y esto huele increíble, pero lamentablemente no lo voy a poder probar. Porque estoy ahorita en horas de ayuno. Todavía no me toca romper ayuno. Así es que... Entonces, yo me sacrifico y voy a probar la receta. Ya, perfecto. Prueba tú la receta. Obviamente, voy a saber que está buena. Pero no hay un juguete, un cuchillito. Bueno, mientras Lorena come, esta receta la puedes incluir como un lunch, comida o almuerzo. Así se dicen en diferentes países. O como cena. Realmente esto sería una cena espectacular. Y las cantidades obviamente importan. Son importantes si estás tratando de perder grasa. Así es que dirígete a tu plan nutricional si estás en un plan con nosotros. O si has descargado alguno de nuestros programas en adrianyepes.com. Solamente dirígete para saber cuándo tienes que comer de la proteína, de la crema de leche, etc. Está deliciosa. Está a su punto todo. Y el espagueti también. Ya, me dejas para cuando... Pruebo cuando... Ya, te metes de pedacito y ahí te pongo. Está rica. Ya, ¿qué tal? Y bueno, fanáticos... Si no se le acaba. Y ya sabes, si quieres comer rico y bajar tu porcentaje de grasa, puedes incluir esta deliciosa receta en tu plan nutricional. Vamos a preparar una cena muy sencilla de hacer como siempre, nutritiva. Y que en el contexto de un plan nutricional con un déficit calórico te va a ayudar a bajar de peso y a perder grasa corporal. Y los ingredientes, como siempre, muy nutritivos. Tomen en cuenta que esto es una cena baja en carbohidratos, relativamente alta en grasas y moderada en proteína. Así que vamos a comenzar poniendo espinacas baby en un plato. Y encima vamos a colocar zanahoria. Aquí estoy utilizando zanahoria cocida, pero ustedes pueden utilizar zanahoria cruda también, dependiendo de cómo más les gusta. Ahora vamos a utilizar cebolla. Y champiñones, aquí también están cocinados, a mí me gustan más cocinados, pero pueden utilizar los crudos también. Como proteína voy a añadir una lata de atún en agua. Si es que tienen más calorías disponibles pueden utilizar atún en aceite de oliva. Pero yo voy a utilizar el aceite de oliva para hacer la salsa, para hacer un dressing, un topping. Ponemos esto por acá. Y lo que más le va a dar el sabor a esta receta es esta salsa de leche dorada que vamos a hacer ahorita. La leche dorada es muy popular debido a sus grandes beneficios. Protege contra el cáncer, es antiinflamatoria, ayuda contra el dolor. Pero vamos a hacer una variación para poder convertirla en una salsa de ensalada. Y aquí tengo tres cucharadas de leche de coco, pero concentrado de leche de coco. Eso quiere decir que no tiene mucha agua, sino que la mayoría es coco. Por eso ven que está un poco más espesa que una leche de coco normal. Y a esto le voy a agregar una cucharada de aceite de oliva. Por eso es que utilicé atún en agua, para no colocar más calorías de grasa. Vamos a mezclar un poco. Vamos a añadir también cúrcuma. Esto lo van a colocar al gusto. La cúrcuma tiene un fuerte sabor, así es que yo voy a poner media cucharadita de cúrcuma. Y sal al gusto, sal marina al gusto. Un saludo muy grande para Marlene Guardia. Ella es una cliente que me dio una idea el día de ayer. Me dijo, Adrián, me encantan tus recetas, pero por favor, haz más recetas de aderezos para ensaladas, danos más ideas. Así es que muchas gracias por tu idea de hacer más aderezos y por eso estamos haciendo este video. Y bueno, ya está listo. Miren cómo quedó. Y ahora simplemente lo vamos a poner aquí, encima de nuestra ensalada. Y lista la receta, fanáticos del fitness. No me tomó casi nada de tiempo hacerla. Muy nutritiva. Perfecta para un plan de pérdida de grasa, de pérdida de peso. Y recuerden que las cantidades son importantes. Así es que si aún no tienes tu plan nutricional y quieres saber qué otros alimentos puedes comer, recuerda que puedes descargar mis programas en adrianyepes.com. Ahí tienes un plan de comida. Si es que también quieres entrenar, tienes un plan de entrenamiento para poder obtener los resultados que tanto quieres. Sí que te tenemos un videazo el día de hoy. Vamos a decirte todos los secretos de esos batidos que ayudan a bajar de peso, de las diferentes marcas. Vamos a decirte por qué funcionan y cómo nunca más vas a tener que comprar ninguno de esos batidos, gastar ni un dólar ni un centavo más. Porque la información que te vamos a compartir el día de hoy es gratis y sumamente efectiva si lo aplicas correctamente. Y además de todo, es súper fácil de hacer, es económica y es muy rica. En este batido tenemos nueve ingredientes que uno a uno vamos a irlos nombrando. Vamos a empezar con la parte de la fruta del batido, que en este caso es... Naranjilla. La naranjilla. Busqué si es que la naranjilla en otros países tenía otro nombre y no encontré. Pero vamos a ponerte una imagen en pantalla, por si acaso no sepas lo que es la naranjilla con ese nombre. Igual hay un reemplazo que te vamos a decir al final del video, en el caso de que no te guste la naranjilla y no la encuentres. Ahora, ¿por qué la estamos utilizando en este batido? Porque sumamente baja en calorías, baja en carbohidratos también. Tiene solamente seis gramos de carbohidratos por cada cien gramos en peso. Y 1.1 de esos carbohidratos son de fibra, es decir, que ni siquiera se contabilizan, sino que te ayudan incluso para ir al baño. Aparte, es alto en antioxidantes, vitamina C, igual que la mayoría de las frutas. Eso no es nuevo. Así es que vamos a ponerlo aquí. Y tiene un sabor muy rico. Es ácido, ¿no? Sí. Y en combinación con los otros ingredientes, esto quedó, pero riquísimo. Quiero avisarte algo. Hay un ingrediente que no es muy común en batidos, pero que te va a ayudar muchísimo con respecto a la pérdida de peso, para bajar la barriga, etc. Sí, pero eso lo vamos a decir al final. Lo vamos a decir al final. Como siempre, al final del video te vamos a decir cómo tienes que utilizarlo en tu plan nutricional y conforme vamos avanzando, te vamos a ir diciendo por qué funciona y por qué puedes reemplazar esos batidos carísimos de esas marcas que no vamos a nombrar con este batido de aquí para obtener mejores resultados incluso. El segundo ingrediente que vamos a utilizar en esta receta es hierbabuena. ¿Cuánto de hierbabuena estamos utilizando hoy? ¿Medio puñado? Sí, como que coges con la manito y alrededor de unas 15 hojas más o menos. Bueno, vamos al tercer ingrediente que es el más importante de todos porque sin esto no funciona. Ya sabes cuál es si no se diga. Un like. Es un like en este video. Deja un rato lo que estás haciendo. Aplasta ese botón de like. Ayuda a que este video llegue a un montón de personas y que el canal crezca. Cuarto ingrediente. Cuarto ingrediente. Vamos a endulzar con estevia. Estevia en polvo. Aquí hay dos sobres de estevia. Ya. Si es que no te gusta el estevia y te gustan las cosas amargas, no lo endulces. Si es que sí te gustan las cosas dulces, una muy mala opción es endulzar con aspartame. No voy a mencionar la marca del aspartame, pero comienza con SP. ¿Por qué no te hago esa recomendación? Recuerda que nosotros trabajamos no con cientos, con miles de personas alrededor del mundo en asesorías y hemos podido observar diferentes resultados. También pueden reemplazar la estevia por eritritol. Claro, el eritritol también es una muy buena opción. El problema es que no se encuentra fácilmente en muchos países. Si estás en Estados Unidos, tienes suerte, tienes muchas cosas disponibles. En este caso, creo que sí sería ideal un poquito de dulce porque esta fruta... no amarga, pero sí es bastante cítrica. Pero hay personas que les gusta eso. Sí. Claro. Como a ti. O Nicolás. Sí, Nicolás. Nicolás es mi hijo y él prefiere una limonada sin stevia, Se comen los limones. Y se comen los limones dulces. Así que hay todo tipo de personas. Nuestro quinto ingrediente es nuez moscada. ¿Qué nos aporta la nuez moscada? En este caso, sabor. Bueno, sinceramente es para eso. Esta combinación con nuez moscada quedó riquísimo. Si es que no lo consigues, no importa. Lo puedes obviar. Esto más que nada le da un toque... Picantito. Sí, es como... Pero muy, muy ligero. Y esto le ponen a las galletas a la nuez moscada. Justamente el siguiente ingrediente es el esencial. Y esto es una parte clave de lo que utilizan, pero de mucha menor calidad, por cierto, estos batidos para bajar de peso. Que es la parte proteica del batido. En este caso, vamos a utilizar colágeno hidrolisado. Pero tú puedes utilizar una proteína de alta calidad, pero que sea proteína pura. Porque la proteína te brinda aminoácidos esenciales para la construcción de masa muscular, de tejido en general, órganos, piel, cabello. Pero también la proteína es termogénica. Eso quiere decir que activa el metabolismo. Solamente para digerirla necesitas el 20% de las calorías de la proteína como tal. Eso quiere decir que si la proteína tiene 100 calorías, 20 de esas 100 calorías van a ser utilizadas para digerir nada más. Y ahí te quedan 80 para la utilización de energía. ¿Ok? Y aparte de eso, la proteína te llena y eso hace que no comas en exceso. Claro, te ayuda a saciar. El colágeno que vamos a usar en este caso es collagen booster. Si estás interesado, te dejo el link en la descripción. Un scoop. Ahora vamos a la parte líquida antes de llegar a ese último ingrediente, pero que hace una gran, gran diferencia aquí. Y al penúltimo, vamos. El penúltimo ingrediente, agua. Ya se nos ha hecho difícil encontrar leche de almendras o leche de coco, que es lo que normalmente utilizamos, pero hemos estado muy bien haciendo estos batidos porque aparte de que son más económicos, incluso tienen menos calorías. La leche de almendras y leche de coco tienen pocas calorías cuando no tienen azúcar. Realmente tienen 30 calorías. Es poco. Bueno, y lo más importante es que no nos hemos dejado vencer y hemos continuado con nuestro plan y no nos hemos dejado ganar de la gordura. Es lo mismo que tienes que hacer tú. Antes de poner el último ingrediente de lo que te prometí, te quiero explicar los secretos de estos batidos por los que funcionan. Digamos que tú estabas comiendo una dieta de 2000 calorías y que tu desayuno tenía 600 calorías o tal vez incluso más. Reemplazaste tu desayuno por un batido de 200 calorías o tu cena o ambos por este batido que tiene 200 calorías aproximadamente. Eso quiere decir que reduces 400 calorías en cada comida. Son 800 calorías menos. Y por supuesto que vas a bajar. Este es el mismo principio que puedes utilizar. Ahora, hay personas que incluso comiendo muy poco no bajan. ¿Por qué? Porque su metabolismo ya está lento. Y en esos casos la estrategia es diferente. No te quiero complicar igual. Tengo un montón de videos donde te explico las diferentes estrategias que puedes aplicar de acuerdo a tu condición particular. Si tú estás en esa situación en la que a pesar de que has probado algunas cosas no puedes bajar de peso, tienes esa información gratuita y seguro que vas a encontrar la solución. El último ingrediente. El último ingrediente. Aceite de olivo. No te asustes. Hay dos cucharadas de aceite de olivo. Y créeme que nosotros probamos esto antes con nuestros pacientes y clientes, con nosotros y vemos que no solamente sea nutritivo que te dé resultados sino que también es sabor sagradable y combina muy bien. Realmente no lo sientes. Lo ideal es que sea aceite de oliva extra virgen. El aceite de olivo tiene ácido oleico que nos ayuda a acelerar el metabolismo. Es verdad que en una cucharada hay 120 calorías. Sí, mucha gente se asustaría con eso. Hay 120 calorías. Las calorías no son malas. Sin las calorías estuviéramos muertos porque es una fuente de energía. Y lo que he visto que muchas personas hacen es decir, como menos calorías por si acaso. O sea, están haciéndose un daño. Sí. No es que por si acaso vas a comer menos porque ahí es cuando vienen los problemas. Tienes que comer lo que es. Las calorías son buenas. En este caso no va a ser mejor que no le pongas las 120 calorías porque dices ah, entonces no tiene 200 si no tiene solamente 80. Sí, pero vas a perder los nutrientes esenciales que necesita tu cuerpo. Eso de por sí te va a dañar la salud, va a ser el metabolismo lento. Y vas a ver resultados durante un tiempo. Sí, no te digo que no, pero después te vas a estancar y no tienes hacia dónde ir. Te prometo que eso es así. Ese es mi trabajo. Soy máster en nutrición en dietética, especialista en nutrición para fitness. Por si no me has visto y me dicen ah, ¿quién es este tipo random hablando de esto? Criticando a esa marca que sí me ayudó. Ayudó entre comillas porque no hay nadie en el mundo que haya tomado eso y bajado de peso y mantenido esos resultados por más de dos años. Y eso no es parte de un estilo de vida totalmente. Bueno, y si no te gustó mucho la naranjilla, podemos reemplazarla por kiwi. O si no la encuentras también, la puedes reemplazar por kiwi, un alimento similar en cuanto a composición nutricional y calorías también. Pero no te vayas todavía porque tenemos que decir cómo lo vas a incluir dentro de tu plan nutricional. ¿Ok? Es lo que me olvidaba y es opcional pero súper recomendado. Hielo. Hielo. Tú no puedes tomar nada sin hielo. Yo soy súper caluroso. Y ahora a ti. Eso está riquísimo y cremosísimo. Eso es parte de lo que le hace el aceite de oliva. No se siente nada el aceite de oliva. Solamente le da una textura cremosa al batido. Y ahora sí, ¿cómo la vas a incluir dentro de tu plan nutricional? Si tienes el programa Hard Weight Loss, Extreme Fat Loss o Healthy Keto, cada vaso representa una porción de proteína y una porción de grasa. Si lo quieres utilizar para reemplazar tu cena, si es que no tienes ayuno intermitente lo puedes hacer. Si es que tienes ayuno intermitente de 12, 14 horas y quieres reemplazar tu desayuno también lo puedes hacer. Tenemos un batido que te va a ayudar a bajar de peso con unas simples recomendaciones que te vamos a hacer. Hoy tenemos algo más práctico. Si eres una persona que se te hace difícil y prepárate algo en especial en las mañanas, esta receta de batido es súper económica, es nutritiva y te va a ayudar también a ver resultados. Si ya tienes un plan con nosotros o quieres empezar a hacer un plan con nosotros este batido te va a ayudar bastante ya que hay personas que hacen batidos o son batidos muy costosos que en sí van a afectar. No aportan todos los nutrientes, también van a servir de su metabolismo, entonces a largo plazo no ayudan. esto te sirve estés o no estás haciendo una dieta cetogénica estés o no estés en un plan con nosotros. Lo que vamos a enseñarte es cómo incluirlo dentro de tu dieta diaria para obtener resultados. Con esto vamos a darte una alternativa mucho más rica, mucho más sencilla y más nutritiva y como te decía Lorena vamos a ir variando las recetas conforme vamos avanzando en diferentes videos para que tengas diferentes opciones. Así que quiero que estés atento al canal. Y nos dejen comentarios de ideas de qué quieren ver, un batido para perder peso o para ganar masa muscular y también batidos cetogénicos para ver si seleccionamos uno y lo hacemos exclusivamente para ti. Claro, diferentes tipos y por supuesto faltó algo muy importante. ¿Qué faltó? A ver si sabes. No sé. El like. No falté el like. Que dejen el like. No, si no, no vale. Si no, no vale el batido. No van de peso. Muy bien. Entonces vamos a reemplazar desayuno o cena. No quiero que reemplacen los dos, no al menos todavía porque no quiero que rebuscan mucho las calorías. Igual les quiero hacer otras recomendaciones más adelante también. Así que quédense hasta el final. Ok. Entonces aquí tenemos los ingredientes, los vamos a ir nombrando uno por uno. Entonces primero tenemos nuestra licuadora, como ya la tenemos cerca. Esta vez no vamos a conversar tanto entre ingredientes porque nos dicen que se pierden igual, a pesar que los ponemos en pantalla. Sí. Pero escuchamos lo que nos dicen, crean. En la licuadora vamos a colocar un vaso de leche de almendras. También puedo utilizar leche de coco o crema de coco. O agua. Sí. Ok. A veces he escuchado que dicen pero la leche de almendras o la leche de coco es muy cara. Pueden utilizar agua. Realmente sí, tienes algunos nutrientes en la leche de almendras que obviamente no tienes en el agua, pero puedes complementar con otros alimentos como el que vamos a enseñarte más adelante. El otro ingrediente que vamos a agregar son moras. Tenemos 100 a 120 gramos de moras. Claro, tienes que ir a tu plan nutricional para saber cuánto tienes que comer. si no tienes uno aún anda a adrianyepes.com en slash test y descarga el programa adecuado para ti. Aquí son 100 gramos de moras y por lo general son congeladas pero vamos a hacer una variación. Cuando son congeladas no queda tan aguado el batido y queda una textura bien rica una vez que lo licúas. Ahora, estas son frutas con bajo índice glucémico o bajo contenido de calorías, carbohidratos y azúcares por lo que te sirven tanto para una dieta balanceada como para una dieta low carb o una dieta keto. También para una persona que tiene resistencia a la insulina o es diabética lo pueden utilizar sin ningún problema. Claro. Entonces aquí tenemos nuestras moras vamos a poner esto por acá. Con eso le vamos a dar un sabor riquísimo bastantes antioxidantes un mosquito por aquí y vitamina C. Ahora, el siguiente ingrediente les va a aportar fibra entonces si son personas que sufren de estreñimiento les va a ayudar bastante con este batido que son dos cucharadas de linaza molida. Lo mejor de esto es que si estás en una dieta y te falta fibra eso te aporta fibra pero aparte te aporta omega 3 te aporta ácidos grasos esenciales. Así que también han escuchado probablemente el aceite de linaza que es bueno para el corazón bueno para el colesterol obviamente aquí tienen también aceite de linaza más la fibra tienen los dos beneficios y... El labio ¿Por qué? El labio Se llevó la idea y si están haciendo una dieta baja en carbohidratos una dieta quieto esa fibra adicional que no se contabiliza por cierto les va a ayudar a ir al baño van a solucionar el estreñimiento de esa manera. Ahora, el siguiente ingrediente es stevia también puedes utilizarla en gotas o eritritol también. Espera. Ya lo eché. Ya no importa, no importa quería utilizar las gotas sinceramente me gustan mucho más las gotas son orgánicas estas no son orgánicas pero bueno ya está. El siguiente y último ingrediente va a ser proteína en polvo Bueno y tengo que decirlo proteína aminoácidos esenciales te ayuda a los músculos piel, cabello y órganos si no pones proteína en un batido como esto es un batido incompleto ahí si te van a faltar nutrientes vas a perder masa muscular y vas a perder peso de grasa pero también de músculo y definitivamente no quieres eso si no quieres añadir proteína en polvo y tienes colágeno hidrolizado es una alternativa no es una proteína igual de completa pero es una alternativa secundaria algo que haría yo sería más bien si no tengo proteína en polvo tomarme el batido sin la proteína pero comerme un huevo ok ahí tengo la proteína y tengo un poco más de ácidos grasos esenciales multivitamínico de la naturaleza le digo yo al huevo y es un alimento que realmente te sacía bastante ya con todos los ingredientes en la licuadora vamos a licuar a ver faltó el hiel ¿tú vas a tomar? no lo vas a tomar cuéntales por qué no quieres tomar porque hace poco acabo de almorzar terminé de dar cita la verdad no sea mentiroso diré la verdad ¿qué voy a decir? que las moras estaban con hongo las mongas las mongas las mongas las moras estaban un poco fermentadas y no quiere tomar por eso y ya hago todas las que estaban así y por eso no quiere tomarse el batido a mí no me gusta desperdiciar no, pues tampoco desperdiciar pero igual y si me da algo y mañana no puedo venir a trabajar pero si yo vi las que se utilizaron y estaban bien y es lavada y es lavada tiene un sabor a champiñón por los hongos no, mentira está buenísimo está riquísimo yo vi esas moras no estaban dañadas es exagerada o sea, es para demostrar nada más no que te estoy diciendo que te lo tomas para que te enferme y aquí está el conchito el conchito es donde tiene todos los nutrientes este está rico este está rico bueno mientras yo disfruto de mi excelente batido que está rico nada añado les quiero dar unas recomendaciones también pero cuando tomas esos batidos de la marca si no trae que no me acuerdo lo que te dicen es que simplemente reemplaces desayuno reemplaces cena y que en el almuerzo comas cualquier cosa no en el almuerzo igual quieres comer sano la idea es que comas si es que puedes comer carbohidratos que sean carbohidratos buenos como camote o batata plátano verde plátano maduro puedes comer arroz integral quinoa como carbohidratos buenos si no lo que quiero que hagas es que aumentes las porciones de grasas buenas como aguacate aceite de oliva aceite de coco algo de yemas de huevo algo de queso y de esa forma te queda satisfecho tienes los nutrientes y te sientes bien en el proceso y por supuesto las proteínas ¿qué proteínas pueden comer? pollo carne de res carne de cerdo pavo pescado camarón atún también y las claras de huevo que también puedan hacerse en la tarde claro como pueden ver en nuestros planes tenemos una gran cantidad de proteínas no limitamos con respecto a eso en gran medida a veces sí dependiendo de alguna condición médica alguna patología pero por lo general esa recomendación va a aplicar para la mayoría de personas sanas y lo importante también es que los vegetales tampoco restringimos vegetales tratamos de que sea un poco más variado porque hay personas que dicen no, estos vegetales sí estos vegetales no tratamos de variar que no se hostiguen con una dieta y que puedan tener esa lista de cambiar y variar un poco sus alimentos el listado de reemplazos claro seis ciertas limitantes en cierto tipo de alimentos vegetales cuando estás en la dieta keto pero son muchos menos de lo que realmente la gente piensa así es que un día completo de comida podría ser este batido con el almuerzo como te acabamos de decir lunch almuerzo, comida como le digas en tu país y puedes cenar el pan de colágeno este video va a estar riquísimo porque te voy a enseñar bueno, no te voy a enseñar yo te voy a enseñar a alguien especial una receta espectacular y tal vez la hayas visto porque está en YouTube en el mundo keto se llama Nancy y quiero contarte un poco la historia de ella por si no la conoces la historia de Nancy me gusta mucho porque es una historia de superación ella al igual que muchos de ustedes tenía sobrepeso quiso cambiar su estilo de vida empezó a hacer ejercicio no comenzó con una dieta keto pero bueno a lo largo de este proceso de cambiar su estilo de vida se enamoró del mundo fitness y lo que sucedió es que comenzó a trabajar como entrenadora personal en un gimnasio después de haber hecho su transformación ya con más experiencia y conocimiento se puso un reto para ser físico-culturista y realmente eso es bastante difícil porque tienes que aumentar músculo reducir grasa pero bueno ya lo logró ahora el problema que tuvo en algún momento fue que se lesionó la rodilla y cuando tuvo esta lesión tuvo que dejar de hacer ejercicio al menos intenso durante un tiempo y eso obviamente repercute en tu composición corporal porque pierdes un poco de músculo y ya podrías aumentar grasa sin embargo ella encontró una respuesta una solución en la dieta keto y por eso dedicó su canal a hacer recetas deliciosas para la dieta keto porque al tener menos actividad física requería de menos carbohidratos y también de menos calorías y para ella la dieta keto resultó excelente porque era una forma de controlar ambas cosas la ingesta calórica y también la ingesta de carbohidratos pero antes de pasar a la receta de Nancy ya sabes deja tu like de esa manera nos ayudas a crecer y le dices a YouTube que este es un tipo de contenido que te interesa ver el día de hoy vamos a regalar a las 50 primeras personas que dejan un comentario en este video el libro Yo Fit o el libro Keto Good Food solamente tienes que dejar un comentario decir cuál libro quieres y te mandamos el link con la descarga y si tú estás viendo el video tarde y te perdiste el concurso no te preocupes anda en este momento a la campanita activa todas las notificaciones porque próximamente estaremos haciendo más concursos como este hola mi Fit familia ¿cómo están? y muchas gracias Adrián por tenerme en tu canal es un verdadero honor estar aquí con ustedes y bienvenidos todos a mi casa de pinche Nancy hoy les voy a enseñar cómo hacer estos deliciosos chilaquiles cetogénicos bajos en carbohidratos y muy deliciosos los chilaquiles es un platillo muy típico mexicano que es basado de tortillas salsa y ya se le puede agregar un poquito de proteína con un huevo crema y quesito ¿están listos? vamos a aprender comenzaremos con la receta de las tortillas para los chilaquiles la salsa famosa del chile guajillo vamos a ocupar tres chiles guajillos secos es que lo limpian y le quitan las venitas también vamos a ocupar una cucharadita cafetera una teaspoon de orégano dos pimientas dulces estas no son pimientas de las pimientas de estas regulares estas son en inglés se dicen allspice son diferentes fíjense en el tamaño una cucharadita y media cafetera que viene siendo una teaspoon y media de sal y un ajo grande vamos a empezar hirviendo agua la suficiente para sumergir los chiles para que sumerjan así bien vamos a utilizar un poco de esta agua pero no toda así es que nomás hasta que se suavicen unos 5 8 minutitos después de 8 minutos ya le apague ya están suavecitos mis chiles voy a dejarlos que se enfríen un poquito porque ahorita está hirviendo el agua así es que mientras vamos a hacer nuestra harina y vamos a comenzar con nuestra harina nuestros ingredientes secos vamos a ocupar la taza de harina de almendra la tablespoon cucharada sopera de psyllium husk este es el psyllium husk la cucharada sopera tablespoon de polvo para hornear las dos cucharaditas cafeteras las dos teaspoons de goma santana en inglés se pronuncia xanthan gum les muestro aquí la que yo estoy utilizando no tiene que ser esta marca nomás quiero que vean como se escribe y así nomás combinamos nuestros ingredientes secos y ya está listo para nuestros ingredientes líquidos y ahora sí ya que se enfreó un poquito nuestros chiles no completamente fríos pero un poco vamos a licuarlos de sal el ajo las dos pimientas dulces orégano le vamos a agregar una taza de nuestra agua donde se cocieron los chiles listo para licuar si su licuadora no los licúa muy bien pueden colarlo primero y en mi caso pues sale muy bonita la salsa así lo vacíe en este tipo de vaso porque quiero que vean las medidas cuánto sale son 300 exactamente 300 mililitros esta salsa les va a salir suficiente para tres porciones de tortillas a mi me sale una docena con las medidas que les di de la harina así es que serían tres docenas les va a alcanzar para tres docenas esta cantidad de chile y voy a empezar a calentar mi comal entre bajito y medio a nuestra mezcla de ingredientes secos vamos a agregar lo siguiente cinco cucharadas soperas de nuestra salsa cinco tablespoons y de dos a tres cucharadas soperas de claras de huevo es decir dos a tres tablespoons pero no queremos agregar nuestras claras ahorita porque no queremos que se vayan a cocinar los huevos que vayan a quedar como claras así ya cocinadas blancas aquí así es que primero amasamos muy bien y conforme vayan amasando van a ver que se va enfriando un poquito nuestra masa ya que está combinado todo así entonces sí vamos a agregar nuestras claras de huevo una y dos comenzamos con dos después de cinco minutos yo no le voy a agregar la tercera yo con dos cucharadas de claras de huevo es suficiente miren como está suficiente que se pueda hacer una bolita y se queden así si la ven que está seca le agregan la tercera cucharada yo voy a utilizar esta es un tortillero y yo utilizo una bolsa del maldado del ziploc que la corto a lo largo como pueden ver y este es el tipo de bolsa de plástico que yo utilizo es muy fácil solamente no se le pega nada a la masa se pone en el plástico así se cierra y se apachurra con fuerzas esto es con fuerzas entonces me la pongo así en la palma y se despega muy fácil y la pongo así solita y ya está ven que suavecita y ya que tenemos nuestras tortillas listas como pueden ver aquí seguimos con el segundo paso vamos a ocupar tres jitomates chiles serranos o jalapeños va a ser al gusto yo voy a utilizar tres porque me gusta picoso pueden usar uno o dos o la cantidad que gusten dos ajos dos pedazos de cebolla uno más o menos de este tamaño y otro más o menos de este tamaño y aceite ya sea de su gusto olivo aguacate o de coco yo voy a utilizar de aguacate vamos a cortar nuestras tortillas primero a la mitad y luego en triángulos más o menos así de este tamaño los vamos a ir separando aquí tengo aquí tengo mi charola con aluminio porque vamos a hacerlos al horno pueden dorarlas en la cazuela con aceite pero en este caso lo vamos a usar al horno ya tenemos nuestros chips totopos o tortillas cortadas como los llamen vamos a llevarlos al horno a 375 grados Fahrenheit o 190 centígrados mientras nuestros totopos están dorando vamos a cocer nuestros jitomates y chiles en una ollita hasta que se suavicen después de 5 minutos vamos a sacar los totopos y los vamos a voltear para el otro lado los que se vean que ya están doraditos o así los que ocupen que están por debajo ya que volteamos los totopos ahora van al horno otros 5 minutos ya están nuestros totopos listos como pueden ver bien doraditos están calientes los vamos a dejar enfriar y ahora vamos con la salsa después de 10 minutos ya están nuestros jitomates y los chiles serranos los pasamos a la licuadora a los chiles le quitan la colita yo nomás se la jalo así le vamos a agregar los ajos un pedacito pequeño de cebolla sal siempre es al gusto yo no les doy medida porque me gusta que ustedes le vayan probando para mi media cucharadita cafetera y le voy a agregar aquí un poquito de agua esto va a depender que tan espesa quiera en su salsa tres cuartos de taza de la misma agua donde cocimos los jitomates y los chiles al licuar y ya está huele riquísima picocita y en nuestra cazuela donde vamos a freír nuestros chilaquiles vamos a agregar un poco de aceite de su gusto como ya les mencioné y agregamos nuestra cebollita a la cazuela y escuchen ay que me encanta este ruillito vamos a dorarla un poquito ya que la ven traslúcida así solamente unos minutos agregamos la salsa huele riquísimo aquí solamente la vamos a dejar hervir unos dos minutitos y agregamos los totopos y antes de agregar los totopos quiero que vean que tan crujientes están miren deliciosos en este paso ya en este punto vamos a agregar los totopos y combinamos y combinamos todo muy bien ahora sí hay quienes les gustan los chilaquiles crujientes entonces en este punto ya se le apaga y se sirve y hay quienes les gusta un poco más remojaditos porque absorben más la salsa así es que para mí los voy a dejar otro minuto más a mí me gusta que la salsa se meta entre la tortilla más remojaditos y ya la apague ya está más espesita la salsa ya están remojaditos y a servir qué delicia y para mí yo lo voy a acompañar con un huevo frito así nomás un poquito más de chilaquiles aquí a quienes les gusta con cebollita y cilantro así y el colorcito el aroma un poquito de queso fresco no puede faltar o queso de su gusto y claro cremita esta es crema agria crema natural así nomás un poquitín y miren qué ricura con el huevito aquí así oh ay Dios qué delicia a probar así con el huevito la yemita y la crema ay su salsita quedó muy picocita mmm es una delicia realmente exquisitos saben a los auténticos chilaquiles pero claro son más bajos en carbohidratos a su salud mi gente mmm y bueno familia si les gustó este platillo no olviden dejar su like muchas gracias Adrián por invitarme en tu canal y a toda mi gente que apenas me está conociendo mi nombre es pinche Nancy los veo en mi canal si es algo que quieren ver recetas mexicanas postres diferentes antojitos bajos en carbohidratos bajos en azúcar síganme pinche Nancy los quiero mucho muchísimas gracias por compartirnos esa receta riquísima definitivamente es una de mis favoritas si quieres ver un video que hicimos con Nancy y no te lo puedes perder porque estamos hablando de los errores más comunes en la dieta keto haz clic aquí para suscribirte al canal haz clic acá recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés mantente sano mantente fit y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!